El marco El marco El marco El marco El marco La Eldora El marco El barco El marco El Oro Linda no hay una aventura a la chica que cuernos, eh va por ella y eso también con la arca y esa es la guía y esa es la guía y esa es la guía ¿Qué? ¿Lo hacemos? ¿Qué? ¿Ya les ayudamos? ¡Ah, ya les ayudamos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Hala! 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 ¡Mama por hierro! ¡Duro! ¡Hala! ¡Hay muchos niños! ¡Hay nadie! Si era yo, si era, eh Era él el que iba por ahí El ritmo 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 El ritmo